Me parece realmente extraño que un hombre así quiera perder su tiempo en esa mujer. Comprendo que te pueda divertir, pero si alguien ve lo que hacía aquí, que te ibas a perder. No es que me importe su profesión, pero me tiene ya que ver con lo que dices que hay que ver. Tienes que ser más consecuente, ella puede dar la voz a nuestra deducción. ¿Quién eres tú para criticarla? ¿Quién eres tú para despreciarla? Déjala, déjala en paz, déjala en paz. Obigo está, si no es pecado, atrasa tu piedra. Si tienes culpa, déjala en paz. Triste es que mis amigos no comprendan cómo soy. A ninguno de vosotros os importa a dónde voy. A ninguno de vosotros, a ninguno de vosotros, a ninguno de vosotros. A ninguno de vosotros, a ninguno de vosotros, a ninguno de vosotros. Todo estará en paz. Esta noche debes descansar, pues el mundo sin ti seguirá. Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Todo estará en paz. Porque el narco apagará tu ser y el perfume aliviará tus pies. Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Duerme bien, con el saludo estará en paz. Duerme bien, duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Duerme bien, 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 du Hoy cuando te uniré, verás que el día que pasa no estará Porque el día que apagará tu ser, y el mergulio aliviará tus pies Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Duerme bien, duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Duerme bien, duerme bien, duerme bien, duerme bien Duerme bien, duerme bien, duerme bien, duerme bien. Duerme bien, duerme bien, duerme bien. Oh gran Caifás, todos esperan ya, los fariseos se han preparado ya. Todos sabéis por qué estamos aquí, hay un problema, hemos de decidir. No sabéis por qué estamos aquí, hay un problema, hemos de decidir. Jesús es un peligro que debemos abortar. Pedido es. 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 Con el vientre de mi pueblo Jesús morirá, Jesús, Jesús, Jesús morirá, igual que el bautista Jesús morirá, Jesús, Jesús, Jesús morirá, morirá, morirá. Día a esa gente que se calle si no quieren perder tanto que el amor, Jesús, Jesús, Jesús. Día a esa gente que se calle si no quieren perder tanto que el amor, Jesús, 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 No pretenderás al vuelo callar, nadie podrá nunca detenerlo. Si todas esas lenguas pudieras arrancar, hasta las piedras querían cantar. No es mi canción, es vuestra canción. Si cantáis tendréis mis bendiciones, de los que sufren será el reino de los cielos. Todos podréis entrar sin excepción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!